Plaza Bea te lleva de vacas a las hermosas playas de Fortaleza, Brasil. Por cada 30 soles de compra que incluye un producto auspiciador, ganas una opción para el sorteo de 5 paquetes dobles. Y si pagas con tarjeta O, duplicas tus opciones de ganar. Plaza Bea, precios bajos todos los días.